Bueno mi gente, estamos aquí en el Puerto Rico Comic Con y estamos aquí hablando con los creadores de cómics locales y tengo aquí a mi pana Alex de Pánico Press que es la que hay Pánico Press, estamos aquí, estamos aquí en el Puerto Rico Comic Con ¿Cómo la estás pasando? Brutal, brutal, o sea, siempre se dice que el viernes como que tiene el frío olímpico, no, ningún, ningún, esto ha estado intenso Mucha gente, mucha gente preguntando, apreciando el arte, la aceptación ha sido espectacular Brutal, y entonces cuéntame, ¿qué es lo que tiene el nuevo este año? ¿Cuál es el héroe del Comic Con este año? Pues mira, hoy en la mesa de Pánico Press tenemos muchas sorpresas, quiero adelantar y decir que tengo el héroe del momento, Gear and Gears La portada exclusivamente para Puerto Rico Comic Con, obviamente esto es Collector's Item, el número uno y está todo el mundo llevándoselo Variante exclusiva para Comic Con con el logo y todo de la convención, brutal Por si eso tienes dudas, tiene el logo Otro exclusivo que tenemos para Puerto Rico Comic Con es el libro número uno de Violet en inglés, esto se llama Un Virgin Cover, no tiene ninguna letra, ningún sign ni nada, pero creo que él se vende por sí solo, adelante y atrás, está pintado Y este se ve que es gordito, aquí hay historia, ¿sabe? Este es... Sí, sí, aquí hay taller, aquí hay taller para... Para leer un rato Exacto, entonces, este libro del de Gear and Gear, volviendo a donde él, el dibujante de la portada de Ozzy, me dio aquí también la... Mira el arte original El arte original Levántalo aquí para que ella lo ponga, mira que brutal 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 ¿Eso lo están vendiendo también? Sí, también ¿De verdad? Sí, sí Aquí está el arte original y todo, tú sabes El arte original, tenemos la versión de New York Comic Con también para los Fiebrus Estamos hoy Explorando hoy con John Levi, estamos hoy tirándolo por primera vez y lo estamos estrenando, esa es la palabra que está buscando Este, so, tenemos eso, tenemos el Comité 12, tengo dos portadas de él también, también ha tenido buena acogida Este... Háblame de esta Y tenemos Gina Ladraga, nos asociamos con La Pija Filado Y nos dio un par de libritos, dijo, mira, este, quiero estar en la mesa de Pánico Press y nosotros también queremos estar asociados con La Pija Filado, obvio So, nada, nada, nada mejor que tener el libro de Gina Ladraga, lo último que tiró este, La Pija Filado Saludos Ada, eh, también ha tenido buena acogida Ya yo me voy a llevar el mío Es correcto Esto estaba brutal Sí Eh, y esto ha sido el primer día Mañana que, que está este sold out Y tiene, tiene, tiene para, para tu al weekend o se te irá todo Tenemos, tenemos para tu al weekend Están ready mi gente Oye, este, pues nada hermano, gracias por hablar con nosotros un ratito Ojalá que vengan todos lo más pronto posible y tengan que ir a buscar de nuevo a otro lado Y si llegaste el domingo a las seis de la tarde y tengo la mesa vacía Eh, estamos en Instagram y en Facebook, Pánico Press También, este, puedes ver el programa de nosotros, este, Comic Masters Donde está uno de los, de los creadores, mi hermano Ángel Fuentes Eh, yo creo que, ahí estamos Ángel escribió este Ángel escribió, eh, este, este Este, este, sí Pero también, esta historia la creó Ángel La escribió, eh, la escribió Ángel Camacho La continuó, pero, eh, la, la, la creación la hizo Ángel Y... Que le están todos, o sea, sus, sus huellas están por todo esto Y no solamente eso, estos cómics los pueden conseguir en Previews también A través de tu tienda de cómics, eh, eh, los cómics de Pánico Press En Previews en Diamond, este, eh, con Blood Moon estamos distribuyendo por todos lados O sea, que si no puedes llegar aquí o cuando llegue a notar que tú estás buscando Lo puedes ordenar de todos modos a través de, eh, de Diamond, de Previews Pues hermano, mucho éxito, gracias por siempre hablar con nosotros un ratito No me filmaste el cómic hoy, tengo que sacarlo para que me lo filme Ah, eso es Porque esta es la única, eh, editora de cómics donde, ¿quién firma los cómics? El hermano del escritor, porque para qué tú quieres que el artista te lo filme Cuando te lo puede filmar el hermano del artista Eso lo hace todo el mundo, el artista, el artista, aquí es donde es único Claro Además, eh Para qué tú quieres una, una foto y te la filmes de Tom Hanks cuando, cuando Jeffrey Hanks Te la puede filmar, o sea, hello Además tú eres el que está aquí sudando Sí, claro, sí, hello, seguro Bueno, mi gente, pues mucho éxito, gracias como siempre Y seguimos, mi gente ¡Gracias!